Querido Toño Rosique, buen día, no tan bueno. Gracias, Sergio. Gracias a ti. Un abrazo lleno de cariño para todos los compañeros que están en el estudio, para mi querida Mati, Cass, para Pato Razo, para Mau, y para todos ustedes, para todo el público también, para toda la gente que hace posible esta aventura. Hoy me levanto con una tristeza muy honda, muy profunda. Me levanto lleno de recuerdos, de memorias, tratando todavía, Sergio, querido, de asimilar la partida, la intempestiva partida de Steph. Una mujer, Sergio, extraordinaria. Una mujer excepcional, porque tuvimos la oportunidad de conocerla, tuve la oportunidad de convivir con ella durante dos temporadas del Hexatlón, de ver su fuerza, de percibir su fuerza, su carácter, su temperamento. Era una mujer recia, era una mujer que imponía respeto, pero que también estaba llena de cariño. Una mujer grande, fuerte, pero que de ese tamaño era también su corazón, Sergio. Una mujer que a mí me impresionaba mucho, y mira que yo he tenido la oportunidad de ver a grandes atletas a lo largo de mis 25 años de historia en el periodismo, pero Steph era especial. Steph era un atleta... Yo siempre decía que era una fuerza de la naturaleza. Era una mujer de esas que aparecen de vez en cuando y que tenía un poder diferente al del resto. Pero además era una mujer cariñosa al mismo tiempo y una mujer que te respetaba mucho y que te hacía sentir que te respetaba mucho. Dentro de esa corpulencia que tenía y de ese poder que todos los días nos dejaba ver, era una mujer que cargaba con el equipo, una mujer que en las buenas y en las malas siempre daba el paso para adelante, una mujer que levantaba a sus compañeros. Hablamos de una mujer que llegó a ser bronce a nivel de campeonato mundial de jiu-jitsu brasileño, pero además una mujer muy inteligente, Sergio, bióloga de profesión, que le gustaba la investigación, que además tenía objetivos más allá del deporte, quería dedicarse a la investigación a nivel de biología y escribir papers y documentos que pudieran aportar para la ciencia. Una mujer multidimensional y que además tenía una sangre para meterse a la zona de competencia tremenda. Le encantaba. Quería ser... Ya era profesional de las artes marciales mixtas, quería triunfar en las artes marciales mixtas. Una guerrera, valiente, una mujer echada para adelante y hoy amanezco, Sergio, amigos, con esta tristeza, todavía preguntándome por qué, todavía tratando de redimensionar esta partida tan temprana, tan inexplicable, con dolor, pero también con coraje, Sergio, porque esta pandemia, esta maldita pandemia, nos está quitando a mucha gente que queremos. Querido Antonio, esas palabras nos llegaron a todos nosotros. Aquí estamos. Me dicen tus discípulos que tanto te quieren. Esas palabras, como lo dijo Sergio, es un bálsamo. Ayer compartiste una fotografía y mencionaste algo que es cierto. Estef, tu luz nunca se apagará mientras sigamos recordándote. Y esas palabras nos hacen y nos seguirán haciendo recordar a Estef. Tienes razón, Laura. Mira, hay personas tan auténticas como Estef, hay personas con una fuerza tan especial, tan original, tan personal. Y Estef era una mujer que además te lo compartí, era una mujer generosa y ahí están sus compañeros para hablar de ella. Los hombres y mujeres que estuvieron todos los días durante tantas semanas. Era muy generosa Estef. Iba y levantaba a sus compañeros. Iba y te cargaba. Iba y aunque hubiera una derrota, ella siempre levantaba la cabeza. Y esa generosidad era la que hoy yo creo que nos toca tan profundamente el corazón. Un buen amigo dice que cuando nos vayamos solamente vamos a tener derecho a quedarnos con eso que dimos, no con eso que tomamos. y yo creo que Estef dio tanto, dio tanto, nos enseñó tantas cosas que yo creo que por eso hoy nos toca tanto su partida. Yo recuerdo, y ahorita que lo dices, Laura, estaba recordando ayer las últimas palabras que le di cuando la despedí de la última temporada y le dije que que su fuego nunca se iba a extinguir, que su flama iba a seguir ahí con nosotros porque la había sembrado, la había encendido en nuestro corazón. Y yo creo que esa es la misión de los seres humanos, que todos encendamos una flama pequeña, grande, mediana en el corazón de alguien más, una pequeña vela que le dé esperanza a los demás. Y yo creo que a eso venimos al mundo. No venimos a llevarnos cosas, nos venimos a dejar, nos venimos a aportar. Y yo creo que por eso, Estef, hoy me parece tan inexplicable la partida. Todavía no la asimilo, todavía me produce, insisto, mucho coraje, mucha frustración de una mujer tan fuerte. Pero al mismo tiempo reconozco que esta pandemia nos supera, que esta pandemia nos ha quitado mucho, que no podemos bajar la guardia y que quiero que la partida de Estef pues no sea en vano, que sea parte del mensaje de que tenemos que luchar, que tenemos que levantar la guardia, que tenemos que protegernos, que tenemos que proteger a los demás, que tenemos que ser responsables para que detengamos esto. Comparto contigo este coraje y estas preguntas que uno se hace en la tragedia, querido Antonio. Y quisiera agregar algo y no sé si estés de acuerdo conmigo. Exatlón es un gran ejemplo para todos nosotros. Para los adultos, sí. Para los llamados viejos, como nos decimos nosotros mismos. Pero sobre todo para los jóvenes, para los niños que seguramente también están tristes porque este programa lo siguen los chavitos. Y entonces, si en algo puede servir esta gran tragedia, es en el ejemplo que todos los atletas nos han dado, pero también en cómo se vive la vida de manera sana, de manera profesional, de manera con disciplina. Y aunque haya partido muy pronto, que de algo sirva el adiós prematuro de Steffi y Toño. Me encanta tu mensaje, Sergio, porque muchas veces el hexatlón que tiene una magia maravillosa, pues nos hace sentir que tus atletas, que mis atletas, que los atletas que tienes ahí a un lado pueden alcanzar incluso la categoría de superhéroes. Y los vemos tan poderosos, tan rápidos, los vemos luchando contra la adversidad, creciéndose ante el castigo, que a veces se nos olvida que son hombres y mujeres, jóvenes de carne y hueso que lo mismo sufren, lloran, sangran, extrañan, se enferman, se lastiman y que son tan vulnerables como cada uno de nosotros. Y a veces hasta más porque entregan el corazón y porque luchan por sus compañeros y porque a veces se quitan, se quitan la comida de la boca para dársela a alguien más. A veces ofrecen todo lo que tengan. Y ellos que están ahí, Mati, Cassandra, Mau, Pato y todos los demás, me entienden perfectamente y por eso Estefra sí, era tremendamente generosa y yo creo que el mensaje también para los niños, para los adultos mayores, para los abuelitos, las abuelitas que nos siguen y que son la comunidad del extratón y que son parte de esta aventura es sigamos cuidándonos, sigamos dando la lucha, sigamos dando la batalla, no le hemos ganado todavía, estamos perdiendo personas todos los días y no solamente son personas vulnerables, débiles, son gente tan fuerte, yo sinceramente, Sergio, creo que no he conocido una mujer más fuerte en los cuatro años que he sido el afortunado relator de esta aventura que Estef, poderosa, musculosa, grande, una mujer que yo alguna vez le dije si a ti esa enfermedad, esa enfermedad que traes a ti te está sacando del extratón a mí me hubiera matado, la verdad es que Estef yo creo que todos la veíamos como alguien gigantesco, una mujer tremenda, pero además una mujer dulce al mismo tiempo, hermosa, una mujer inteligente y que la vida, el destino me la quitó dos veces de la aventura y yo siempre pensé que era porque ella tenía que hacer algo más allá afuera y hoy nos quedamos con su memoria, con su recuerdo y si me permite Sergio, pues escribí unas palabras para Estef, por favor, que quisiera compartir hoy, perdón, Estef, hay mujeres como tú que nacieron en medio de la tormenta, hay mujeres como tú que tienen un relámpago en el corazón, que tienen un trueno en el alma y esas mujeres, mujeres como tú, siempre estarán con nosotros, esas mujeres nunca van a permitir que se extinga su fuego y tu flama nunca se va a apagar mientras nosotros, los que te conocimos, cada uno de nosotros, te recordemos, gracias Estef y yo te prometo que mientras yo esté en el Hexatlón, siempre habrá un recuerdo para ti y siempre te tendremos presente, siempre te tendremos como ejemplo, gracias Estef, descansa en paz y ve con Dios.